Buenas noches a todos y nada, por un año más estamos aquí para leer el manifiesto... ...con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el 19, que sería mañana... ...y bueno, dar las gracias porque llevamos varios días ya de jornadas y hemos estado en los colegios... ...hemos estado en las residencias y todos se han volcado un montón con el tema de la sensibilización... ...con esta enfermedad y queremos dar las gracias porque una vez más pues Avarán es pionero y es campeón en solidaridad. Esta noche pues queríamos que leyera el manifiesto y de hecho pues nos hacía mucha ilusión... ...que el manifiesto lo leyeran dos hermanas que la vida pues las ha unido también en la enfermedad... ...no se encuentran en condiciones porque una de ellas le han dado tratamiento hace poco... ...y no se encuentra bien y lo sentimos de verdad y a ellas pues le queremos dedicar este fuerte aplauso. Y una vez más este año el logo sigue siendo, en las camisetas lo llevamos puesto... ...que contigo el rosa es más que un color. Entonces pues ya el año pasado os dije que el rosa pues no es un color así al azar... ...el rosa es esperanza, es ilusión, es lucha, es coraje, es fuerza y bueno seguro que con todo esto... ...con el rosa pues llegaremos muy lejos y venceremos la batalla. Y ya pues nuestra recién nombrada presidenta Clara pues se va a estrenar también con el manifiesto... ...porque lo hemos improvisado y ella pues va a ser la encargada este año de leer el manifiesto... ...contra el cáncer de mama. Así que os dejo con Clara. Tiene cáncer de mama. Después de estas palabras, de este diagnóstico, hoy dejará de ser un día más. Un día cualquiera para 96 mujeres, cuatro cada hora. Para ellas esa revisión habrá dejado de ser rutinaria y esa fase habrá sido el primer paso... ...de un camino que no habrá hecho más que empezar. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una jornada que sirve para mirar de frente la enfermedad y apoyar a las mujeres que afrontan cada día este cáncer. Sensibilizar, concienciar, conocer y hablar sobre el cáncer de mama. En 2023, en España, fueron diagnosticadas 35.312 mujeres de cáncer de mama. Gracias al movimiento impulsado por las mujeres y que está simbolizado por el lazo rosa... ...la movilización social ha permitido fomentar la investigación, la detección precoz y la prevención. Hoy en día, el cáncer de mama tiene una supervivencia de más del 85%. Pero para que el rosa siga siendo más de un color y se traduzca en más investigación, más detección precoz y más apoyo... ...se necesita el compromiso y la implicación de toda la sociedad. Este 2024, la Asociación Española contra el Cáncer quiere poner el foco y concienciar sobre lo que significa vivir y sobrevivir al cáncer de mama. Enfrentar el cáncer es también enfrentar las inseguridades, las dificultades laborales, la incertidumbre, la falta de recursos, las cicatrices emocionales, la soledad, el dolor. No todas las mujeres se sienten igual ni tienen las mismas necesidades. El objetivo es aumentar la equidad frente al cáncer y fomentar la humanización en la atención. En 2023, la Asociación atendió a 18.340 pacientes en atención emocional o psicológica, necesidades sociales o de ámbito sanitario. Una atención imprescindible para que la vida durante ese camino se llene de manos tendidas, de impulso, de fuerza y de ayuda. Este apoyo, este acompañamiento es imprescindible para que, tras sobrevivir al cáncer, ellas escriban nuevas frases y nuevas palabras... ...para construir momentos únicos e inolvidables. Juntos podemos contribuir a que ellas sigan escribiendo páginas en un libro único, el libro de su vida. Juntos podemos sumar esfuerzos para atender mejor las necesidades de miles de mujeres tras afrontar y superar un cáncer de mama. Con el compromiso de todos podemos hacer que el rosa siga siendo más que un color, sea apoyo y sea investigación. Todo contra el cáncer. Bueno, pues reitero las gracias a todos, al ayuntamiento, por también la colaboración con nosotros. Y os emplazo a algunas actividades que tenemos aún este mes, que hemos puesto el mes de abarán en rosa. Y mañana, pues estaremos en la era poniendo los lazos y vendiendo algunos objetos solidarios que hoy nos han hecho en la residencia. Y también tenemos para el día 30, que como ha dicho Clara, pues el rosa también es investigación. Para el día 30 tenemos una charla, precisamente, sobre cómo va avanzando el tema de la investigación contra el cáncer de mama. Pues la tenemos en el edificio Cima el día 30 a las 7 de la tarde. Y luego ya terminamos el día 31, que tenemos un sorteo de una caja sorpresa, que ya el año pasado la pusimos, una caja sorpresa. Que estamos vendiendo papeletas a un euro y con esto ya terminaremos lo que son las actividades del mes del cáncer de mama. Así que, pues, emplazo a acompañarnos en los próximos días. Y, bueno, un millón de gracias a todos y gracias al pueblo de Abarán por cómo responde siempre a nuestras llamadas. Así que, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.